A ver, una bachata, a ver qué dice. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, y yo sé que está aquí entre él. No podrás ser feliz con ningún hombre, pues contigo con los sustos del amor. Te he prometido que te he olvidado, cuánto has querido, yo te supliré. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Como dice, llorarás, llorarás por tu capricho, y yo sé que está aquí entre él. No podrás ser feliz con ningún hombre, pues contigo con los sustos del amor. El amor El amor No podrás ser feliz con ningún hombre, pues contigo con los sustos del amor.